MÚSICA 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 Dice así Dice así Señoras y señores Les presento A los muchachitos de la Orquesta de Guayacán A ellos les pedan besitos, cariñitos Y muchas cositas más El pueblo sabe todo usted Así que dice así ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué cómo? ¿Qué baila? Te amo ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué cómo? ¿Qué baila? ¡Viva! 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 ¡Viva!